Vaya manera de culminar las acciones esta noche de festejo, seguimos festejando 68 años de la San Juan, pero terminamos consternados con esta invasión. Así es, pues mira, estamos agradecidos de formar parte de este aniversario de la Arena San Juan Pantitlán y más agradecidos de formar parte de la Escuela Todos Locos, pero hay un mensaje que quiero dejar claro, porque ya han venido muchos, han querido venirse a parar y decir que son, pero no lo sé si, aquí, aquí se topan con pared, la escuela que sea, ahorita luchamos contra estos hermanos de Lucha Rey, muy bien, luchamos muy bien, aguerridos y todo, llegan estos pinches de Chimilca. ¿Y qué? ¿Qué quieren hacer? No, aquí no se hacen las cosas así. Ya vieron que nosotros llevamos una relación bien con todas las escuelas, ellos también se interpusieron entre nosotros y ellos para poder decirles también que aquí no estamos solos. Claro que sí, es como dice aquí, es turma, bien no pedir oportunidades, entonces gánenselas, porque ya vieron que Escuela Rey no se va a quedar con las manos cruzadas con esta derrota que se llevan hoy. Hoy se perdió a lo mejor, para ellos es una batalla, pero esta guerra continúa y se acaban de sumar los de Xochimilco. La verdad, quién sabe de qué charcos salieron, pero está bien, nos gustan los retos porque somos toros y estamos muy locos. Isaac, digno representante de la escuela de los toros locos. ¿Qué puedo decir? La mejor escuela, llegaron unos de Xochimilco, pero no mames, miren, aquí están, no traen nada. ¿Qué es esto? Basura, esto es basura. Si vienen y piden oportunidad bien, se les da, pero si llegan a invadir una lucha, no, así no se hacen las cosas señores. Aquí se vienen a pedir oportunidades bien, como se debe, tocando la puerta bien, no intrometiéndose en lo que no les importa. ¿Podría ser esas máscaras en sus manos el agüero de lo que podría ser futuramente? Pues sí, nosotros estamos abiertos a cualquier reto. Si quieren venir por máscaras, por máscaras. Si quieren una lucha extrema, extrema. Como la quieran, como la quieran. Si quieren traer 50 de sus novios, que los traigan. Aquí los vamos a esperar. Y lo que gusten apostar, aquí estamos. Enhorabuena, seguimos festejando con esta bonita gente de la San Juan Patitlán. Muchas gracias. Claro que sí. Y recuerden que para reír, una fiera. ¡Arriba los toros! ¡Locos! 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 ¡Locos!